eeh, el camion bien, torre de torre sguardo es así yo voy a trocar el ángel y mellé ahí es que va a ter y le está volte y le great este es el estero de la acción de la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.